Hoy voy a hacer unos churros caseros. Es la cosa más fácil del mundo, pero cuidado porque también puede ser muy peligrosa. ¿Quieres saber lo que me pasó a mí? Pues no te vayas, que te lo voy a contar ahora mismo. Hola, si es la primera vez que vienes te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Hoy voy a hacer unos churros caseros. Pues sí, hoy voy a hacer unos churros caseros. Es la cosa más fácil del mundo, pero como te decía también pueden ser muy peligrosas. Hace cosa de dos años yo tuve un percance bastante grave con los churros y es que en muchas páginas de recetas, webs o canales de YouTube, me dicen, para mi opinión un poco alegremente, que si no tienes churrera puedes utilizar una manga pastelera. Pues bien, yo lo hice así porque no tenía churrera. Ocurre que la masa de los churros contiene dentro mucho aire, entonces hay que prensarla bastante. Una manga pastelera no te lo va a prensar. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que yo eché la masa en la sartén y aquello parecían las fallas de Valencia. Bueno, una cosa espectacular. Empezaron a saltar los churros, me saltaron a la cara, en los brazos, tuve quemaduras de segundo grado, me tuve que ir a urgencias, en fin. Una tragedia y pudo haber sido bastante peor. Afortunadamente no me han quedado marcas ni nada, me lo curé bastante bien, pero fue largo el proceso, ¿eh? Entonces, yo quiero avisarte porque realmente hay muchísima gente que a mí me ha dicho, oye, pues yo lo hago siempre con manga pastelera y nunca me ha pasado. Vale, perfecto. Me parece mejor avisarlo que también puede pasar. A raíz de que me pasó a mí, yo miré bastantes webs y tal, y gente que ponía comentarios que decía que les había pasado, que entonces vi que realmente no había sido yo la única y esto por lo que se ve pasa bastante. Entonces, me parece también un poco necesario avisar de esto. Es decir, que puedes utilizar una manga pastelera, pero que por favor tengas muchísimo cuidado, que no quede nada de aire dentro de la masa, porque los churros te van a estallar y es súper peligroso. Después ya me compré la churrera y divinamente, ahora lo vas a ver, ¿cómo salen? Fenomenal. ¿Te gusta hacer churros en casa? Mi recomendación es que te compres una churrera. No vale mucho dinero, yo si quieres te voy a dejar en la caja de información el enlace a Amazon donde yo me la compré, que no me acuerdo por cuánto me salió, pero baratísima. Y oye, pues es que te evitas problemas, yo ya los hago tranquilamente, de verdad, porque la churrera lo que hace es prensarte la masa muchísimo y le saca todo el aire, con lo cual no vas a correr el riesgo de que te sal. Pero bueno, mejor vamos a ver cómo se hacen. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes que necesitamos para los churros. 250 gramos de harina de trigo, 250 gramos de agua, una cucharada de sal y aceite suave para freír, preferiblemente de girasol, también puede ser de oliva suave. Lo primero que vamos a hacer es poner el agua en una cacerola al fuego junto con la sal. En el momento que comience a hervir, le vamos a añadir la harina de golpe. Comenzamos a remover con una cuchara hasta que la harina y el agua estén totalmente integradas. El resultado tiene que ser una masa compacta y más bien durita, porque si la dejas demasiado líquida, corres el riesgo de que al freírlos también te exploten. Inmediatamente retiramos la masa del fuego para que no se pegue y vamos a rellenar la churrera. Yo tengo la churrera Bernard, que es una maravilla y el manejo es muy sencillo. Antes de rellenarla tenemos que desenroscar completamente. Ahora vertemos la masa en su interior. Una vez hemos introducido toda la masa le ponemos la tapa con la boquilla deseada. Esta churrera tiene cuatro boquillas diferentes para hacer distintas formas. Para hacer los churros tiene tres de modelo estrella. Yo voy a usar la más pequeña. La introducimos dentro de la tapa, la acoplamos y ya está lista para hacer los churros. Solo tenemos que ir girando la rosca que hará presión sobre la masa para que salga bien compacta. Sobre un papel de horno o papel vegetal voy a ir colocando la masa de los churros. Una opción es ir haciendo tiras largas y luego los vas cortando y les das la forma. Así, de esta manera, la típica forma de los churros o también puedes irlos formando de uno en uno. Si no quieres darles esta forma y dejarlos en forma de bastón también quedan muy bien. Están ricos de todas maneras. Una vez tenemos ya formados todos los churros los vamos a freír en aceite abundante. El aceite tiene que estar muy caliente y la temperatura constante porque si no se quedan crudos por dentro. Los ponemos a freír y enseguida les vamos a ir dando la vuelta. En cuanto van cogiendo un tono doradito porque si no enseguida se queman. Como ves, en cuanto adquieren este color los sacamos. Y así poco a poco vamos friéndonos por tandas. Y para el final he dejado estos en forma de bastón. Y ya tenemos hechos nuestros churros. No veas qué olorcito. Y así recientes. Están riquísimos. Bueno pues ya has visto lo facilito que es hacer unos churros caseros. No se tarda nada y el resultado la verdad es que merece la pena porque están riquísimos. Pero ya sabes mi recomendación es que te compres una churrera. Si no tienes churrera y te apetece comer churros pues ya sabes que tienes dos opciones. Una hacerlos con una manga pastelera pero con mucho cuidado. O segunda para mí la más recomendable si no tienes churrera que te bajes a la churrería más cercana y te compres unos churritos que están riquísimos, son baratos y así sí que no corres ningún riesgo. Y nada más. Recuerda darle a me gusta y déjame aquí debajo tu comentario. A ver si a ti también te ha pasado alguna vez algo parecido porque me encantará saberlo. Y si no lo has hecho todavía suscríbete a mi canal, dale a la campanita que tienes al lado y así cada vez que yo suba un vídeo YouTube te lo va a notificar y no te vas a perder ni uno. Suscribirse es gratis. Espero que te haya gustado. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! No olvides echarle un vistazo a la caja de descripción. Ahí te dejo escritos todos los ingredientes y las cantidades. También te dejo enlaces a otras recetas de mi canal y otras muchas cositas que te pueden interesar. ¡Un besito! ¡Chao!